En esta clase de super práctica de Excel, vamos a aprender a utilizar la fórmula condicional SI. Para ello, vamos a trabajar con los gastos familiares del año 2020 correspondiente al primer trimestre. Aquí consideramos que si el recibo es mayor a 800, es caro, y si es menor a 800, es barato. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues con la fórmula SI. Entonces, como prueba lógica, SI este recibo de luz es mayor a 800, punto y coma, el valor verdadero vamos a considerar que es caro, y como valor falso, si es lo contrario, es menor a 800, pues entonces es barato. Automáticamente nos sale que el recibo de luz, que es 125, es barato. Arrastramos toda la fórmula hasta el final. Y como podemos observar, automáticamente nos sale todos los valores menores a 800, que está barato, y solo dos valores, que es por crédito y comida, nos sale pues caro.